Música Muy buenas a todos socios Que tal, como estamos Buenas chicos, hoy os traigo por aquí Partidisha con Mi nuevo main Más poderoso y bueno, que al menos con el que más cómodo me siento El tito jamón, digo Amon, pues bueno chicos La verdad es que Comencé a jugar al hermano de Gassion Pues bueno, cuando volví a Mobile Legends Hace alrededor de una semana Y a día de hoy, en la partida Que vamos a presenciar, tenemos Ya el ascenso A Mítico, y uno de los Héroes con los que más he jugado Y que más me gusta con diferencia es Amon El cual creo que tiene una capacidad De carrear muy dura como asesino Desde la jungla, sí que es cierto Que ahora el meta No son tanto asesinos jungla, sino más bien Combatientes, tanques jungla Pero creo que Amon para el solo Q O para jugar partidas ranked y tal Que no sean tampoco demasiado nivel Digamos de Gloria Mítica Funciona tremendamente bien Además, como os digo siempre Si se os da bien algo, si se os da bien un héroe Al fin y al cabo, da igual que juegues En meta o muy meta Con que juegues un héroe que esté bien Más o menos bien balanceado Dentro del meta y lo sepas jugar bien Pues puedes aprovecharlo Da igual que juegues contra otro héroe Que sea muy meta Si tú eres mejor y sabes a lo que quieres jugar Pues vas a poder salir bien parado Y vas a poder seguir escalando Aunque no juegues el héroe TRS Plus ¿Me entiendes? Pues bueno chicos Recorrido rápido sobre Amon Varita brillante Vale, que me gusta mucho Para meter quemadura Especialmente para cuando meto los one shots Y tal, por si le queda un poquito de vida Que se termine muriendo La varita de genio Que normalmente me la suelo hacer De primeras Creo que es de lo mejorcito para Amon Meterte primero varita de genio Y luego varita brillante Luego La pluma del cielo Que esto nos va a valer muy bien Para stackear Las dagas de Amon Luego pasaríamos a una aguja divina Vale Que esto es para tener ya El máximo de penetración mágica posible Y poder marcarnos los one shots Respecto a ADCs Que son los que primeros queremos eliminar Dentro de las teamfights Y luego tendríamos el cristal sagrado Ya para aumentar al máximo O aumentar Casi a nuestro máximo pick Nuestro AP o poder mágico En cuanto a emblemas Tendríamos los siguientes Vale Estos de aquí Que yo creo que son los mejores Recuperas vida con la racha de asesinatos Y pues más de lo mismo de siempre Agilidad Y penetración Bueno Esto no quería tocarlo Y penetración Física O también podéis coger otra cosilla ¿No? Probabilidad de crítico Hechizo vampírico ¿No? Pero bueno Podéis utilizar estas Aunque realmente la física No nos interesa tanto O podéis jugar de otras cosas También se pueden jugar estas runas Que es más cuando vas a buscar Gankeos objetivos aislados O sea esto es cuando planeas Gankear sobre todo mucho A la línea de experiencia Etcétera Y pues bueno Tenéis estas dos opciones Para mí estas dos opciones Están bastante bien ¿Vale? Cualquiera de estas dos Que os acabo de enseñar Y luego A los que queráis saber un poquito más Pues bueno En cuanto a cómo llevo las partidas actualmente Estoy en mítico Casi ya mítico 4 Y bueno Me faltan las partidas de colocación Pero ya a partir de ahí Me quedaré cerca de mítico 4 Con un poco Con un par de partidas Y actualmente Voy así 71,76% de winrate En 131 partidas Y espero llegar a gloria mítica A las 200 partidas Si puedo antes Menos Pero bueno Con las 200 partidas Espero llegar a gloria mítica En menos de una semana Y la KDA Pues eso La KDA bien 5,16% Bastante bien Así que bueno Estas son las stats Que llevo desde que he vuelto Mobile Legends Así que nada chicos Estáis listos Vamos a la parte del gameplay Vamos a ello Creo que son los mismos O sea Al menos la Mariana esa Era Creo que son los mismos De antes ¿No? Por los nombres Bienvenidos a Mobile Legends 5 segundos Until the enemy Reaches the battlefield Smash them All troops deployed ¡Suscríbete al canal! Puta madre Me da tiempo Tira la retribución Tira la retribución ¡Suscríbete al canal! 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 juega, ay dios que bien, joder así si se puede jugar bien, me cago en la puta, joder, que diferencia ahora si ahora si madre de dios, ahora si se juega bien joder, que 부탁 bien joder, que resultados 2 1 2 3 1 2 2 2 2 Y ya está Así, coño, así sí, joder Madre mía, qué diferencia Así, sí, joder Ay Request backup Joder, joder Cómo se recupera la tortuguita Me dan lástima Déjenlos respirar mínimo Que no hubieran nacido Qué sé yo Últ is not ready Cómo se recupera la tortuguita Game Estoy en seguida Cómo se recupera la tortuguita Cómo se recupera la tortuguita Cómo se recupera la tortuguita ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! Vaya humillada, ¿eh? ¡Dios! Es que minuto 7 ya le estamos abriendo el nexo, tú, mira. Minuto 7 y no pueden salir de base, ¡Dios! ¡Joder! 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 ¡Gracias! ¿Los terminamos ya? Dios, es que vaya humillación, ¿eh? Es que vaya humillación les hemos pegado, ¿eh? Es que vaya puto humillación, ¿eh? ¡Sí! ¡Sí! Nada, chicos, mítico en siete días Mítico en siete días desde que volví Bueno, en seis, siete días, no sé No sé si son... Ahora luego lo miro ¡Ostérate, voy a mirarlo ahora! ¡Nueve, uno, seis, cero, seis, cero, ocho, dos! ¡Vamos volando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!